Mira mi amor, ¿ahí está tu mamá? ¡Sorpresa! ¿Pero qué todo esto? Esto es un pequeño agasado mi amor, ya que por fin pudiste lograr ser abogada y conseguiste tu licenciatura. No, ¿por qué tanto escándalo? Esta es tu sorpresa. Esta es mi sorpresa. Kelly, no hay ningún escándalo aquí, no tienes por qué hacer así con tu hija. Mira, porque no quiero ningún regalo, ya estoy cansada de todo esto. ¿Sí te das cuenta de lo que estás diciendo, Kelly? Sí me doy cuenta, ¿por qué tienen que hacer todas estas estupideces? Mi amor, porque estamos felices por el logro que has conseguido. Yo no estoy feliz. No sé por qué tú eres así, mira, aquí está tu hija al frente tuyo, ¿verdad mi amor? Sí. Mira, ¿sabes qué? ¿Vaya te quiere? Yo te tengo que decir algo muy importante. ¿Qué? ¿Lo que me tienes que decir? ¿Me entiendes? ¿Qué yo? Mi amor, te he engañado todo este tiempo. Mi amor, disculpa la demora, es que la camioneta no puede entrar acá. Mucho gusto, buen regolín. Y todavía tienes el atrevimiento de saludarme. Mira ya, él es el amor de mi vida. Él es el que me va a dar todo lo que me merezco. No como tú, un pobretón que no me da absolutamente nada. No entiendo cómo usted puede intrometerse en la vida de nosotros. No sabe lo que usted le está haciendo a esta gran familia. Y tú, todo lo que has conseguido, Whiskely, lo poco que te ha ayudado es con lo que he podido recoger en la calle, Whiskely. ¿Qué me has dado? Sé que no es mucho, pero te ha servido para lograr lo que has logrado hasta el día de hoy. ¿Pero qué me has dado? Nada, absolutamente nada. Por lo menos él sí me va a dar todo lo que me merezco. Me va a dar plata, me va a dar ropa, todos los lujos. Y por eso que yo me voy a llevar a mi hija para que tenga todo lo que yo, lo que ella necesita. Yo quiero quedarme con mi papá. ¿Sabes qué? Mi amor, yo creo que tu mamá tiene razón. Mi trabajo no da para darte lo que tú necesitas. En cambio el de ella sí. Ahora sí. Papá, yo quiero quedarte contigo. Frey, tú no sabes lo que estás diciendo. Te vas a arrepentir toda tu vida por no veniste conmigo. Al lado mío te voy a dar todo lo que tú quieras. Tus juguetes, tus muñecas, vas ahí a la escuela. Pero al lado de tu padre no te va a dar nada, absolutamente nada. No me importa esta pobre, no me importa. ¿Tú le enseñaste todo eso a mi hija? ¿Ah? Yo no me he enseñado nada. Ella misma te lo está diciendo. Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo contigo. Mi amor, yo voy a buscar mis cuatro trapitos que tengo aquí. Ya, mi amor, no te demoreces. Ya. Con permiso. ¡Wuicheli! Hija. Escuché toda la discusión que tuviste con Daniela y afuera. ¿Por qué haces esto, mi amor? Si tú sabes que Daniela ha sido tu apoyo todo este tiempo, para que hoy tú estés donde estás. Porque ya yo estoy cansada, mamá. Estoy cansada de vivir en esta pobreza. Que no me dan absolutamente nada. Mija, pero mira. Por lo menos tienes la comida, que es muy importante. Aparte, tú has vivido aquí toda tu vida. Eso no es suficiente para mi mamá. No lo es. Porque yo quiero una vida mejor. Quiero que mi hija esté bien. Pero ella no quiere irse conmigo porque es una niña malcriada. Se quiere quedar con ustedes. Y yo, entonces me voy. Ajá. ¿Y qué va a pasar con la niña? No me importa. Para eso tiene su abuela. Para que la cuides. Es verdad, mira. Yo soy su abuela y de cuidarla yo lo puedo hacer tranquilamente. No me importa. Pero recuerda que yo siempre ando delicada de salud, Wiskeli. Y me da miedo de que en algún momento ya no lo pueda hacer más. No lo sé. Resuélvalo. Yo me voy. Wiskeli, escúchame. Mi amor, mira. Wiskeli. Lo siento mucho, vecino. Tengo que retirarme, ¿sí? Ok, no pasa nada. Muchas gracias. Qué pena, vecino. Lo siento mucho. Mil disculpas. Gracias. Wiskeli. Mi amor, escúchame. No te vayas. Piénsalo por tu hija, Wiskeli. Mira, Frey. Última oportunidad. ¿Te vas conmigo o te quedas con el pobretón de tu papá? Yo me quedo con mi papá. Bueno, allá tú y tu pobreza. Y no, no voy a darte la oportunidad y me voy con el amor de mi vida. Porque yo al lado tuyo no voy a llegar a ningún lado. Wiskeli, no seas así. A la final, yo creo que estás tomando una mala decisión. Pero todavía puedes recapacitar, mi amor. ¿Sí? Mira, ya, 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 ya. Ya, bueno. Ya me aburrieron. Mejor vámonos, mi amor, ¿sí? Mi amor, sí. Vámonos a este barrio. Perdedor. ¿Sabes qué, mi amor? Te prometo que todo esto va a mejorar, ¿sí? Papá, yo te voy a lavar la ropa y a cocinar. Gracias, mija. ¿Qué te parece, mi amor? Me encanta, amor. Está bellísima. Pero, ¿sabes algo, amor? Este, me gustó más mucho más tu carro. Ese está bellísimo. ¿Sí me vas a comprar una igualita? Por supuesto que sí. Todo lo que tú pidas. Pero primero tienes que aprender a manejar. Bueno, sí. Eso es lo que me he dado. Toda esta casa es tuya. Pero hay algo que no entendí. ¿Por qué no te trajiste a la niña? Amor, todo eso debió a tiempo. Sí me lo voy a traer. Pero como viste, la niña no se quería venir. Mira, Wiskeli, tú sabes que yo no puedo tener hijos. Es un sueño que quiero cumplir. Por eso quería que vinieras tú con tu hija. Sí, mi amor. Tranquilo, sí, que yo la voy a traer. Bueno, más te vale que lo resuelvas. Porque estás en mi casa. Y aquí se hace lo que yo digo. Mi casa, mis rebias. ¿Entendiste? Este bien, amor. Vamos a refrescar un poco. Sé como acalorado. Estos ricos como que son raros. Pero bueno, no importa. Lo único que me importa es esta casa, el carro y todo lo que viene. Daniel, señora Caro. ¿Y cómo así por aquí? Ay, ¿cómo has estado, Daniel? Aquí, como siempre, recogiendo lo que encuentro ahí en la calle de reciclaje. Usted sabe, de esta manera me ganó la vida. Ay, Daniel, qué pena. Mira, yo que no te traigo tan buenas noticias. Como no, pero bueno, cuénteme. Pero cálmese, que la encuentro un poquito agitadita, ¿sí? En realidad, sí, mira. Es que en el colegio me dijeron que debemos muchas cuotas de colegiatura y la niña no va a poder seguir asistiendo. Tranquila. Pero, ¿qué vas a hacer? Creo que hace lo correcto. Aló, Wickeli. Sí, soy Dani. Tranquila, no te llamo para hacerte reclamo ni nada por el estilo, ni para preguntarte cómo te va con la nueva vida que tienes. Solamente es para decirte que acabamos de tomar una decisión junto con tu mamá y queremos que te lleves a la niña. Sí. Queremos dejarte a la niña porque tú le puedes dar una mejor estabilidad que nosotros. Más que todo que yo porque tú sabes el trabajo que yo hago diariamente. Y bueno, sí, está bien. Ok. Verás, quedamos así. Chao. Bendiciones. Siento mucho que he tenido que tomar esa decisión. Mira, tú sabes que yo quiero mucho a mi nieta y yo no me quiero separar de ella. Pero en realidad, últimamente me he sentido muy desgastada por la llevada y la traída de la niña al colegio. Por eso mismo es que lo hago, señora Cara. Mira, yo me voy a la casa porque la verdad es que estoy muy, muy cansada y agitada. Tranquila, señora Cara. Déjenme a la B que por suerte estamos cerca y yo se la paso dejando. Sí, sí. Vaya, vaya nomás. Ven, mi amor. Mira, mi vida. Discúlpame por haber tomado esta decisión, pero creo que es la mejor. Y ahora vas a estar con tu mamá, ¿sí? Y ahorita vamos para la casa. De paso me regalas un vasito de agua. Papá, me prestas los zapatos. Yo sé, mi amor. Pero por eso vas a tener que ir con tu mamá. No quiero ir con mi mamá. Quiero ir contigo. Yo entiendo, mi amor, pero la situación económica no permite. Y es más, debemos mucho de tu escuelita. ¿Sí? Vamos a la casita, ¿ya? Pasa, la puerta está abierta. Ven, mi amor. ¿Y tú? Mi amor. Como te dije, te venía a traer a la bebé. Sí, y de paso, como estaba la puerta abierta, no quise ser imprudente. ¿Y tú qué? Ya, vente, vente para acá, mi amor. Siéntete aquí. Tienes una linda casa. Frey, ¿por qué? Porque la niña está así. Mira eso, mira cómo está, en qué cabeza cabe. Lo dices que por las zapatillas que están grandes. Sí, por todo, por todo, lo digo. Tú sabes que mi trabajo que tengo no me da como para comprarle algo mejor. Ay, ya, ya, cállate, no te quiero escuchar. Lo único que quiero es que te me largues de mi casa. Bueno. Y cuando salgas, cierras la puerta. Gracias. No te preocupes. Eh, ¿te ves linda? Bueno, disculpa por haberte dicho eso, no fue mi intención. Bueno, chao, mi amor. Ahí te quedas con la mamita, ¿ya? Recuerda que papá te quiere. Ah. Las cosas de la bebé están en la madre. Sí, ya bate, vete. Tranquila. Ay, mi amor, aquí te voy a dar todo lo que te mereces, ¿sí? Pero vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí. Bienvenida a tu nuevo hogar, princesa. Gracias, señor. No, 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 olvida las formalidades conmigo, ¿sí? Puedes decirme Don Wilker. Gracias. ¿Y tú qué estás esperando? Te quedas ahí sentada. Ve a mostrarle la casa y a instalarla en su nueva habitación. Sí, amor, ya voy. Vamos, mi amor. Siempre de holgazana. Vamos, mi amor, enseñarte tu cuarto, ¿sí? Ven, yo te ayudo con la mochila. Mamá, ¿qué dices? ¿Por qué estás triste? Sí, mi amor, tú no vas a entenderlo. Yo soy grande, mamá. Bueno, está bien, mi amor, yo te voy a decir ya. Lo que pasa es que con el señor que estoy viviendo no me siento bien. No ves cómo él me trata. Muy raro. No pensé que él era así. Sí, pero, pero, ¿sabes algo? Yo me siento un poquito feliz porque estás al lado mío, ¿sí? Porque cuando tú no estabas yo me sentía muy triste y me faltas mucho, ¿oíste? Mamá, decesa con mi papá, él sí te ama. Mira, Freddy, yo te voy a decir algo. Aquí estamos tú y yo, no estamos tu papá, ¿estamos? Tu papá está por allá y no quiero que hables de él, ¿sí? No vas a hablar más de él, ¿me lo prometes? Ya, me das un abrazo. Ay, mi Freddy, te quiero mucho, mi amor, gracias. Me siento muy feliz porque estás al lado mío, mi amor, ¿oíste? Muy feliz. Aquí lo tengo todo, tengo todas las cosas que quiero, pero no soy feliz. Y eso es lo que me pone muy triste. ¿Wiskele? ¿Y tú qué haces aquí? Y mírate, tus zapatos todos sucios, me los vas a ensuciar a la casa. Ahorita no es el momento para estarte preocupando. Y disculpe por ser atrevido, lo que pasa es que encontré la puerta abierta y decidí entrar ya que te tengo una noticia. ¿Qué es? Pero por lo menos me invitas a que me sientes. Sí, siéntate. No es que, la verdad no sé por dónde empezar, pero... Pero habla, deja el misterio. Bueno, está bien. Mira, tú tienes mucho tiempo que te fuiste. Te descuidaste mucho de tu familia. Bueno, lo que te quiero decir es que la señora Caro, tu mamá, ya no está con nosotros. ¿Qué tú estás diciendo? Dime que esto es una broma, que es una mentira. ¡Dime! No, no es ninguna broma, ni una mentira. Mira. No. Esta es una carta que ella me dijo que te entregue. Señora Caro, ¿ya estoy aquí? ¿Qué es lo que me quería decir? Ay, me siento tan acabada y sin fuerza. Me siento tan agradecida de todo lo que has hecho por mí. Pero ya creo que no aguanto más. Solo te voy a pedir un último favor. Dígame. Quiero que le entreguen esta carta a mi hija. Quiero que ella sepa lo mucho que la he extrañado y... Todo lo que me ha hecho falta. Por favor, prométeme que se la vas a entregar. Se la promete, señora Caro. No se preocupe. Yo se la llevo. No, esto puede ser... Tiene que ser una mentira. No, mi mamá, no. No es una mentira, Whiskeyli. ¿Me entiendes? No, mi mamá, no. ¿Puedo explicar qué está pasando aquí? ¡Papá! Mira. Amor, todo está bien. No, no está bien. ¿Qué hace él en mi casa? Amor, solo vi una vez la niña. Sí, así es. Solamente pasa por ver a mí un rato. Y, bueno, ya que veo que te incomoda mi presencia, mi disculpa y me retiro, ¿sí? Creo que es lo mejor. Papá, espérame. Rey, Rey, vuelve acá. Si te das cuenta de lo que ocasionas, ¿no? Amor, no es lo que tú piensas. No me interesa. ¿Por qué tú permites que ese vagabundo, así mugriento, entre a mi casa? Amor, disculpa si no volverá a suceder. No, y yo me voy a asegurarte de eso. Porque aparte, por este chistecito, te vas a quedar aquí encerrada un mes. ¿Te gusta salir a hacerte las uñas, arreglarte el cabello, ir al mall? Amor, no vas a salir más de esta casa. Y hay de ti en que me desobedezcas. Pero, amor, amor. ¿Ahora qué voy a hacer? Papá, espérame. Aquí está una comida. Gracias, mija. Te amo demasiado. Qué lindo detalle de parte de ti. Y mira, aquí tengo... ¿Qué tienes ahí, déjame ver? ¿Te ayudo? Vaya. Mija, pero son como 50 centavos. Me imagino que esto es tuyo. Y esto es tu lunch. No importa. Te la doy mucho cariño. Gracias, mija. Te lo agradezco, ¿sí? Bueno, me tengo que cuidarte mucho, ¿ya? Sí. Ve, ándame la mamá. Mamá, ¿por qué otra vez llorando? Ay, mi amor, tú no vas a entender nada. Lo que me está sucediendo. Yo no aguanto todo esto. Vamos a ir a la casa, mi papá. Ahí sí te quiere. Está bien, mi amor. Yo lo voy a pensar, sí. Me extraño mucho a tu abuelita. Tú vas a ser... Yo me voy a ver en mi cuarto. Mejor yo voy a ser mi rebelde. Chao, mi amor. Aló, amor. Otra vez tú molestando, Wichel. Y ahora, ¿qué quieres? Pero, amor, ¿por qué me hablas de esa manera? Solo te iba a preguntar a dónde estás. Mira, este no es tu problema. Y yo no voy a llegar a la casa. Así que no me esperes. Pero, amor. Amor. ¿Me escurgó? ¿Qué voy a hacer? Pero ya, voy... Voy a llamar a Daniel. Aló. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Este, ¿será que puedes venir a la casa? Sí. Claro, ¿por qué no? Con mucho gusto. Ya voy a seguir. Está bien, aquí te espero. Hola, Daniel. Wichel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy sorprendida, de verdad. Estás muy guapo. Muchas gracias. Y te cuento que todo esto se lo debo a mi hija. Ya que el día que me botó tu esposo de tu casa, ella salió, me regaló un loncho y unos jarritos que tenía. Y esos jarritos me llevaron a tomar una decisión. Cogí fuerza, me fui a un bazar, saqué mi hoja de vida. Y me postulé a una empresa. Lo cual me cogieron y ya tengo tiempo trabajando ahí. Y ahora soy supervisor de dos grandes y muy reconocidas empresas en todo el país. Ay, qué bueno, de verdad me alegro mucho. Sé que no me lo vas a creer por todo lo que te hice, pero de verdad me alegro mucho que te ha ido muy bien en tu vida, de verdad. Muchísimas gracias, Wichel. Bueno, ¿y para qué me llamaste? Bueno, eso es lo que te quería hablar. Te llamé porque es que necesito un abrazo tuyo. Claro, ¿por qué no? Ah, no, ya eso es costumbre. ¡Otra vez tú aquí en mi casa! No. Amor, cálmate, ¿sí? No es lo que tú piensas. Mira, tú no tienes que pedirme que me calme. ¿Por qué otra vez este tipo está aquí en mi casa? Y además los encuentro abrazados. Yo lo llamé, yo lo llamé. Ya deja tus gritos. Ah, tú lo llamaste. ¿Y como para qué lo llamaste? Si se puede saber. Lo llamé porque quería que viniera. ¿Y como para qué quieres que venga a nuestra casa? Yo no te tengo que estar dando explicaciones. Pues resulta que sí, porque estás en mi casa. Y acuérdate que esta también es mi casa. ¿Cuándo? ¿Tú la compraste? ¿Tú pusiste el dinero? Bueno, solo estás aquí de mantenida. Porque él no te puede dar la vida que yo sí. Pero ya, deja, está faltándole respeto. Él también merece respeto igual que tú, dos. ¿Qué? Porque cambió su forma de vestir, no lo voy a seguir tratando como un vagabundo. Ya va a llamar a los de seguridad para que te saquen. Ya va, cálmate. No tienes por qué llegar a ese límite. Estoy... Mami. Por sea, mamá. ¿Quieres te enseñar hoy mi papá? Ve, mi amor. Ah, con que así son las cosas. Decide, decide una vez con quién te vas. Sí, ella tiene razón. Yo me voy con él. Porque él de verdad me da amor. No como tú, que todo el tiempo me tratas mal. Me parece muy bien. Quiero que recojas todas tus cosas y te vayas ahora mismo de mi casa. De verdad, discúlpame. No fui una buena mujer para ti. Y ni tampoco fui una buena madre para mi hija. No te preocupes, Juskeli. Pero, ¿sabes qué? Quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que... Que tranquila, que no ha pasado nada y que... Podemos volver a comenzar si tú lo deseas. Claro que sí. ¿Cómo que no? Me encantaría estar otra vez con mi familia. Así es. Y yo con mi hija. Pero, sí, ya nos podemos ir. ¿Verdad, mi amor? El dinero puede comprar casi todo. Pero lo que jamás podrá comprar es el amor y la felicidad. Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de actores. Queremos informarles que la reflexión de hoy fue guionizada y traumatizada. Que ninguno de los actores sufrió daños, ni físico ni psicológico. Que en esta página nada más promuevemos la violencia. Sino que garantizamos un contenido de calidad. Que fomenta valores y principios a la sociedad. Yo soy Adriana Wilkely y gracias por llegar al final de este video. ¡Gracias! Y ya estáis. ¡Gracias! Y ya estáis.